Música Ella es solo una mujer Como tronos veintitrés Que quiere depravación Troca el sexo y roca no Ella es solo una mujer Difícil de comprender Quiera alguien a quien amar Alguien que la haga gozar Tiene mangas en la piel Cicatrices de rayos Solo vive del placer Quiere y se deja Quiere buscar sexo Por lo que ella quiere Solo un poco de mi Solo un poco de mi Solo un poco de mi Cuando se empiece a embriagar Cuando se empiece a embriagar Llora y comienza a gritar Pues su vida se le va Y no la puede cambiar Y no la puede cambiar Tiene mangas en la piel Cicatrices de rayos Solo vive del placer Quiere y se deja Quiere y se deja que no la puede cambiar Buscar sexo por lo que ella quiere Solo un poco de mi 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 ¡Solo un poco de mí! ¡Chao! ¡Vamos, nena! Así, así, así Así, así ¡Ven!